¿Por qué son proyectos de los que no sabéis nada? Pero es que a mí también me aportan muchas veces vuestras preguntas Porque hay una que me han hecho continuamente y hay un momento que te hace clic Y dices, esto es así, ¿de qué diferencia hay entre una película fantástica o de género a nivel de interpretación? O una película de drama o de polenia Y eso a veces te hace reflexionar Si vuelves a las películas de film fantástico Hay menos texto, pero hay más emoción Entonces se cuenta mucho con lo que cuentas con tus ojos Porque tiene que salir de aquí de dentro Porque no hay palabras que expliquen lo que está pasando Entonces hay poco texto, pero mucha emoción Y eso quiere decir que hay cosas que tienes que estar sintiendo Y echarle tu archivo emocional Para prestarse al personaje en ese momento Y sí que es cierto Parece que es mucho más ligero Pero hay momentos muy intensos Pero igualmente no hay momentos muy intensos He de contaros que en los rodajes Hay muchos momentos en los que nos reímos mucho Para descansar Yo recuerdo en el orfanato Hay una secuencia en el orfanato Y ya no se hago spoiler de nada Que además allí, por ejemplo No sabía que Monserracalulla había muerto Y me quedé un poquito bloqueada Monserracalulla está en el orfanato Y entonces hay un momento en el orfanato En el que hay un impacto Y el personaje de Monserracalulla tiene un accidente Y la primera vez que pasamos la película La gente empezó a reírse y dije Uff, película de terror Y se reía, malvada Y fue por la tensión Acumulada hasta ese momento Que esa situación provocó la risa Entonces, no sé Creo que el cine tiene esta magia Y es un ejemplo Sobre todo Minerva Diragal Que consiguió en una dictadura En la que a las mujeres no les dejaban estudiar Consiguió hacer la carrera de derecho Contra todo pronóstico Y después se acabó Una canada Pero se cuenta esta historia Es muy interesante Es una miniserie de tres patitudes Y ahí estamos Es una historia Es un proyecto Histo en Argentina Se rueda en Colombia Pero transcurre en República Dominicana Enhorabuena por el premio Por el nuevo corto Por la inclina ¿De qué premio y película Te sientes más orgullosa De toda tu amplia filmografía? Y otra pregunta De no haber sido actriz ¿A qué te habría gustado dedicar? No, 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 no Entonces ya es como que Hay otras cosas que no caben Pero ¿Cuál ha sido la primera? ¿De qué premio y película? La mes que llevo desde las 10 de la mañana Sí, ¿de qué premio y película Te sientes más orgullosa De toda tu trayectoria? Bueno, orgulloso me siento De todas Porque todas No solamente es una película Es una historia, y es una historia con un equipo que te queda. Sí que es cierto que con Valadentro fue muy especial porque con Alejandra Menábar, que seguimos nuestra amistad, creí en mí, y eso es primordial. La lucha muchas veces no es solamente por una cosa incompleta, porque aquí también en el festival estamos hablando de las mujeres dentro del cine. Es porque la actriz que trabajaba en televisión no podía trabajar en cine, porque cuando tú creías una actriz de baile no podía seguir trabajando. Entonces, a mí me parece importante que Alejandra Menábar en un momento dado creyera a mí, cuando estábamos haciendo una serie de muchísimo éxito, de las de Los Serrano, y decían, es que te van a ver como Lucía de Los Serrano, no te van a ver como Julia. No. O sea, fuera las etiquetas. Por favor, las etiquetas están muy grandes. Lo de la arena del rito me encanta, pero no quiere decir que siempre tenga que ser la arena del rito, porque puedo hacer otras cosas. Hay varias etiquetas de la propuesta, una de la propuesta, la vuelvo a guardar, y la otra. Ahora, de la de El Serrano, cojo la de la del rito. Quiero decir, las etiquetas están muy bien por el momento que estás haciendo en ese momento, pero después tienes que tener la libertad de hacer otras cosas. Y luego, por ejemplo, a mí hubo una también que me gustó especialmente, aparte del orfanato, de Los Ojos de Julia y del Cuerpo, que fue el cuaderno de Sara. Me parece que también era poner a un personaje, una mujer en la situación de siempre hace nombres. Entonces, mezclaba aventura con denuncia social y con una realidad en África muy complicada. Y estaba muy bien encontrada. Y con muy poquitos presupuestos, señores. ¿Y a qué te harías dedicado si no... Pues no sé, porque mi vida ha ido... Yo quería ser astronauta la pequeña y a mí... ¡Mastro de puta! Vamos, me gustaría seguir siendo, pero vamos, no parecería que la cosa sea tan fácil. Y luego, también, arquitectura, pero... Dios mío, poder vivir, poder trabajar en lo que te guste, en vivir de ello, es el mayor lujo. Con lo cual, ya la mente no echa marcha atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!